JR Comunicación Visual JR Comunicación Visual Gracias a tu preferencia, ampliamos nuestros servicios Impresión en lona, vinil, microperforado, anuncios luminosos, toldos, playeras, tazas sublimadas, vinil de corte, encapsulado de carros, etc. Todo lo que necesites para tu imagen publicitaria, visítanos en Avenida Carlos Salinas de Gortari, esquina Agua Azul Gracias a tu preferencia, ampliamos nuestros servicios